Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te va a ser mía Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te ves Que quizás no volverás Que muy triste soy ser Mis mañanas Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Música Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Amor